Luego tenemos en el mismo género tal vez de plantas, tenemos ensalada de equilite de Lucía Sandoval Gutiérrez. Sí, Lucía Sandoval es una joven gastrónoma hasta donde recuerdo que estaba muy interesada en dar nuevas opciones de platillos y formas de presentar alimentos vegetarianos que no tuvieran como ingrediente principal la carne y hacía una mezcla muy interesante de sabores porque combina los gelites con la pitahaya y da además una... en la parte visual su platillo es muy atractivo. Gracias por ver el video. Hola, voy a iniciar haciendo la masa o preparando la masa para realizar las tiritas de maíz. Necesitamos primero tener la masa blanca previamente ya amasada y con agua. Vamos a agregar una pizca de chía, sin exagerar, y una pizca de sal. Vamos a amasar para que la mezcla sea homogénea. Tenemos nuestra masa preparada, el siguiente paso será hacer bolitas y colocar dentro de nuestra tortillera para poder realizar las tortillas. Aquí tenemos una de muestra y ahora sí vamos a ponerla en nuestro comal caliente. Las vamos a dejar que se cocinen muy bien para poder después realizar las tiritas. Cuando tenemos nuestras tortillas cocidas las vamos a dejar enfriar por un lapso de más o menos de 5 a 10 minutos. ¿Para qué? Para poderlas cortar de manera adecuada y lograr tener unas tiritas muy delgaditas y uniformes. Vamos a freír las tiritas en aceite previamente caliente hasta que estén doraditas pero sin quemarse. Recordemos que esta masa es blanca, entonces tenemos que tener mucha atención con la coloración de las mismas. Las vamos a poner sobre papel absorbente para quitar el exceso de grasa y que se enfríen por completo y queden crocantes. Vamos a preparar el aderezo. Para esto necesitamos tequila, ajo finamente picado, el jugo de medio limón, el jalave de agave, esto lo vamos a mezclar bien. Vamos a agregar el aceite de oliva en forma de hilo. y por último vamos a sazonar con sal y pimienta al gusto. Prepararemos a continuación nuestra ensalada. Para esto necesitamos los diferentes quelites. Estos quelites cabe mencionar que no los encontramos en lugares tan comunes del Distrito Federal, solamente en mercados muy grandes o mercados populares. lástima porque es uno de los ingredientes que no están siendo difundidos y son uno de los ingredientes más nutritivos en nuestra cocina. Entonces, deshojamos poco a poco y para terminar con este proceso, lavaremos y desinfectaremos las hojas. Otro de los ingredientes que están presentes en esta ensalada es la pitahaya, la cual es de la parte central del país y es una fruta de temporal, al igual que los quelites. Y igual, tenemos el mismo problema con ella, solo la conseguimos en mercados como la Merced o la Central de Abastos, ya que tampoco es muy difundida. Y la vamos a cortar en cubos pequeños. De esta forma. Por último, vamos a armar la ensalada. Vamos a utilizar la mezcla de nuestros quelites. Para primero aderezarla. La vamos a mezclar bien. Lo vamos a montar sobre nuestro plato. De esta forma. Para darle un toque más estético. Vamos a colocar al lado unos cubitos de pitahaya. Y encima unas tiritas de nuestra tortilla frita con chía. Y tenemos lista nuestra ensalada de quelites. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!